Música 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 No pretendo ser tu dueño, yo te lo juro no soy nadie, yo no tengo la mitad de mi alma, por lo bueno, yo tan pobre que otra cosa me duda pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si de tu amor la eternidad me voy a dar como aquí, de la boca que va a dar un sabor a mí, aturdido y aturado, por lo bueno, yo te lo juro, si me disto la jardina, a por ello tan sincero, con los medios destrozados, sin corazón, sin corazón, sin corazón. No pretendo ser tu dueño, no me voy a dar como aquí, de la boca que va a dar como aquí, de la boca que va a dar como aquí. Corrió la copa del vino y hizo un cortante filo y a su boca destrozó y la sangre que notaba con Dios en tu espíritu de una cantina distinguiendo a todos en su presión. No te abures compañero, se me destrozó la boca con el filo de esta copa, no te abures a aquellos que quiero por la noche de un beso, traición el rollo que me dio. Pozo, sírveme la copa ropa, sírveme que me destrozó esta tierra de obsesión. Pozo, sírveme la copa ropa, quiero sangrar la cola. Pozo, sírveme la copa. Pozo, sírveme la copa. Pozo, sírveme la copa. Gracias. 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 Gracias.